Bienvenidos a Common Ground. Yo soy Fernandito Bosa y este es el show del Commonwealth. Hoy estoy representando aquí el Sheriff Thompson, que nos está con nosotros por asuntos, que está corriendo sus campañas y los arreglos de todo lo que es la estación. Pero sí tengo invitado a nosotros esta tarde el Cónsul de Colombia, Ida Mora. Bienvenida. Hola Fernandito, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida por este espacio que me estás dando. Yo soy la nueva Cónsul de Colombia, bueno, no tan nueva, ya casi va a cumplir un año. Tengo a cargo toda la comunidad de Nueva Inglaterra, exceptuando Connecticut. Y pues ha sido maravilloso conocer esta parte de Estados Unidos, que es la primera vez que estaba acá. Pues la verdad es un orgullo y un honor de verdad tenerte aquí también. Yo he tenido el placer y el honor de conocer las otras Cónsul que han venido antes de ti. Y siempre lo que me gusta es las personalidades y la pasión que ustedes de verdad cargan en este título y de verdad cómo se corren esta carrera, porque nos educan a nosotros siempre y nos ayudan. Siempre sus puertas están abiertas y siempre nos ayudan en todo lo que nosotros necesitamos. En preguntas como hemos hablado antes del show en el Suntobio. Bueno, pero quería empezar un poquito para que nos contara un poquito qué es lo que hace su oficina. Un poquito para que los que están escuchando hoy entiendan cómo es que corre una oficina del Cónsul. Las cosas que pasan en diario, diario, día a día, hora por hora. Y nos lleve por unos poquitos de ejemplos y eso. Entonces, pues seguimos ahí de hablando un poquito de todo. Pues es importante diferenciar la misión de un consulado. El consulado tiene la cercanía con el ciudadano colombiano. Entonces, si algún ciudadano necesita ir al consulado porque no tiene documentos o necesita asesoría o tiene preguntas acerca de Colombia, es ahí donde entra el consulado a ser parte de ayudar al nacional colombiano. Entonces, el ejemplo más claro es que, digamos, una persona ha perdido su cédula. ¿A dónde puede recuperar su cédula? Entonces, si requiere, va al consulado y tramita un duplicado de cédula. O si está en el exterior y se le ha vencido su pasaporte y necesita renovar uno nuevo, puede ir al consulado a hacer un pasaporte. Digamos, esas son nuestras facultades generales a nivel de documentación. Pero también nosotros intentamos tener cercanía con el ciudadano colombiano. Muchas veces tenemos programas o incentivamos que la gente conozca qué programas da la sociedad o las ciudades donde nosotros cubrimos como consulado para que ellos participen activamente. Muy bien, muy interesante. ¿Y su oficina queda lo que está? ¿Dónde la dirección y las horas de que están abiertos? El consulado de Colombia aquí en Boston está en la 31 St. James Avenue, en Boston, Massachusetts. El código postal es 02116. Estamos en Back Bay. Tenemos una locación privilegiada, digo yo, porque tenemos la estación de tren muy cerca. Tenemos la estación de Arlington y la de Back Bay, lo que facilita a mucha gente para que llegue. Igual tenemos acceso en carro. Ahí ya llevamos bastante tiempo. Ya el consulado lleva más de siete años en ese mismo lugar. ¿Ah, ya siete años? Sí, ya llevamos tiempito ahí. El lugar es bastante amplio. Si usted no ha ido, lo invitamos a que vaya, que pregunte. Se puede registrar online en la página del consulado, que voy a aprovechar de darla. Es boston.consulado.gov.co. Hay una parte que dice, regístrese para trámites, pero también sirve ese registro para que nosotros conozcamos que el colombiano se encuentra aquí en Nueva Inglaterra y que está, pues, bajo nuestra jurisdicción del consulado. Así también le puede llegar un poco los boletines que nosotros sacamos mensualmente o noticias extraordinarias que nosotros creemos que es bueno que conozca la comunidad colombiana. Entonces, solo tiene que poner el correo electrónico y ahí le va a llegar toda la información. Yo tengo que registrarme. Porque no estoy registrado y por eso es que no me está llegando el correo. Pero dice Arlington, que es la línea verde, y Back Bay, que es la línea enarañada, y quedan al lado del Park Place Hotel que todos conocen, ese famoso hotel. ¿Pero cuál piso era? Estamos en el piso noveno, en la suite 960. Vale, vale. Ok. Y entonces son los servicios que llevan a día a día. Además de eso, ¿el consul hace otras cosas en el aspecto de ese trabajo? ¿Hacen otras cosas más que se han, digamos, llevado más fuera de la oficina? ¿En suntos de actividades o en suntos de algo que también hace la oficina? Sí. Hacemos muchas actividades. Digamos, hoy vengo a promocionar, vamos a tener la proyección de una película que se llama La Buena Vida. La película es Colombo-Germánica, está participando Alemania también, la trajeron para el Festival de Películas Latinoamericanas de aquí a Boston. Va a estar el 1 de octubre a las 4.15 de la Universidad de Northeastern, va a ser la entrada completamente gratuita. Entonces es un buen momento para que el colombiano vaya y descubra todas las producciones de cine que se están produciendo en Colombia. Aparte que la temática es muy bonita, es de toda la parte de los indígenas huayú, que es al norte de Colombia, la guajira, y muestran cómo viven diariamente y cómo es su cultura. Entonces ese tipo de actividades nosotros hacemos y nos hacemos parte. También vamos a tener una jornada extraordinaria de votación. El 2 de octubre se va a votar el plebiscito en el exterior. Habemos 116 consulados en el mundo en el cual vamos a estar abiertos porque el colombiano en el exterior puede votar y puede decidir qué va a pasar en el plebiscito. Entonces todas las personas que estén inscritas en el consulado de Colombia aquí en Boston, yo sí los estoy invitando a que vayan ese 2 de octubre a ejercer ese derecho al voto. Lo único que deben tener es su cédula, la amarilla con hologramas, y no requieren presentar ningún otro documento. Si no tienen la cédula, sí lamentablemente no van a poder votar porque es necesario tener la nueva cédula. Y también que estén inscritos aquí en el consulado. Digamos, si yo estaba inscrita en Colombia o votaba en la ciudad de Cali, pero me vine de vacaciones a Boston, no voy a poder votar porque mi cédula está inscrita en Cali. Pero las personas que en algún otro momento, digamos en las elecciones del 2014 o antes, ya se han inscrito en este consulado, lo pueden hacer. Si tienen dudas de saber dónde es su lugar de votación, pueden entrar a la página de Registraduría, que es registraduría.gov.co. Ahí aparece un ícono que dice consultar mi lugar de votación. Solo deben poner el número de su cédula y les va a decir exactamente dónde está el lugar de votación y en qué mesa deben votar. Qué bueno. Del surto a las películas, regresando a las películas, no sé si era como, antes como que eran películas, yo me recuerdo ir a unas cuantas películas que también hacían, pero las hacían en la librería del Copley. ¿No es la misma cosa que en el tiempo? ¿Antes las hacían en Copley o no? No. Me recuerdo viendo diferentes películas de Colombia en Copley, pero en la Copley Library, pero no sé si eran. Digamos, eso es lo bueno que tiene Boston. Hay muchos festivales y sobre todo de películas latinoamericanas. Yo creo que el cine latinoamericano ha tomado mucha fuerza con el tiempo. Colombia hace un par de años creó una ley de cine en la cual la gente que quiera ir a hacer filmaciones en Colombia va a estar exento de impuesto, solo por el hecho de aprovechar los paisajes colombianos. Y así han sido muchos países de Latinoamérica que han tomado las mismas decisiones. Entonces, sí hay muchos festivales en este momento. De pronto uno es el de Copley, ahorita este es por otro grupo que se está haciendo. A veces hay uno también en la época de octubre, en la cual participan más países. Pero está la oportunidad, sobre todo cuando hay así, de ver películas y yo, bueno, las colombianas, pero hay de todos los países. Hay de todos los países. Y aparte de eso que a veces traen muchos documentales. Y eso deja ver un poco lo que uno no conoce de su país. Sí. Por eso le decía, este que se llama La Buena Vida, muestra cómo es esa región de la Guajira, cómo es esa comunidad Guayú. Que nosotros a veces, digamos, yo soy del interior de Bogotá, vemos muy lejano la Guajira. Y uno no va si no va de paseo. Exacto. Y aparte uno no llega a conocer tanto al nativo de la región. De verdad. Entonces, eso muestra realmente cómo es la ciudad, cómo vive la gente, qué experiencias tiene. Es algo muy bonito de ver. Y su verse, estando aquí en Boston, ¿cómo ha visto nuestra comunidad? Porque sé que te pudo atender también nuestro festival aquí en Boston. Sí. Que fue uno de los más grandes de los todos años. Y ¿qué le parece de nuestra comunidad aquí en Boston? Pues a mí me parece muy agradable conocer la comunidad acá, sobre todo en Nueva Inglaterra. Como, no sé, como una anécdota personal, cuando venía nombrada para Boston, yo siempre pensé que la comunidad colombiana era muy poca. Siempre. Porque la idea de cuando tú piensas de los colombianos en el exterior es la Florida, Nueva York y en España, donde tenemos grupos grandes de colombianos. Pero uno en Boston lo ve muy lejano. Aparte que sí está muy al norte de los Estados Unidos, pero la comunidad es bastante grande acá. Es muy representativa. Digamos, el choque de llegar a East Boston, encontrar los supermercados, los restaurantes colombianos, que se utilicen las letras en español, los letreros grandes. Que haya una comunidad tan fuerte y tan unida es bonito de ver. Y más si uno está en el exterior. Entonces, me ha llevado las mejores impresiones de toda la comunidad. Hay personas que están trabajando fuertemente para entrar dentro de los organismos de cada entidad. En Rhode Island también tenemos un grupo grande de colombianos trabajando, haciéndose parte dentro de Rhode Island y mostrando de que estamos hechos los colombianos, que somos gente trabajadora, que queremos mostrar una buena parte de Colombia en nuestro país y también dejar en alto a nuestro país. Incluso Rhode Island es donde vienen los barcos, ¿no? Cuando tenemos los barcos que vienen representando. Pero en Haverhill también es otra comunidad grande de colombianos. Sí, también. Lawrence. No, es que tenemos mucho, por eso le digo a mí. Yo pensé que eso lo iba a hacer un grupo muy pequeño. Cuando comencé a conocer ya todas las ciudades y en todas definitivamente un grupo de colombianos. Eso a mí me alegra. Sí. Porque quiere decir que nosotros ya hemos echado raíces de alguna forma acá. Y que aparte de eso lo hemos hecho bien. Porque todo el mundo habla bien de la comunidad colombiana. Nadie habla mal. Nosotros somos personas muy entregadas al trabajo, muy respetuosos, muy amables. Somos buenos compañeros. Entonces todo el mundo que tenga unas bonitas frases de alguien colombiano es un honor para mí recibirlas en ese sentido y ver que todo el mundo actúa muy bien. Bueno, me ha dicho todo lo que yo quería saber que eran las preguntas todas las que tenía en mi lista aquí de grande, pasando las páginas. Entonces, a ver si nos puedes contar un poquito de ti. Un poquito ya llegando, ¿cómo es que su merced de verdad se envuelve y la pasión y llega a este trabajo? Porque siempre hay como una historia, no tiene que ser tan larga, pero como uno se enrolla y se va preparando para un trabajo como este, que puede tener muchos con lo que su merced, ya entiendo que ha pasado recursos y ha visto. Pero llega haciendo este título, esta posición y cargando y viendo esta buena imagen de lo que ha visto de Colombia aquí en Boston o en Massachusetts. Sí, digamos, mi experiencia personal para llegar acá, yo soy abogada de profesión en Colombia, de la Universidad Rosario. Soy, ya tengo también magíster en Derecho Administrativo, siempre he trabajado para el Estado, ya llevo más de 10 años trabajando para el Estado colombiano. Esta es la tercera entidad pública con la que trabajo. Primero trabajé un tiempo con el Departamento Nacional de Planación, después pasé al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y luego me vinculé con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta es la segunda misión que tengo en el exterior. Antes estaba en California, Los Ángeles, y al regresar a Colombia, pues decidieron mandarme nuevamente a Boston, pero ya la posición de cónsul. Yo pienso que yo soy el fiel resultado de lo que es una persona colombiana. El empeño, el trabajo constante, creo que soy una de las cónsules más jóvenes que ha llegado acá. Y pasa en la posición de Boston. Todo el mundo me dice, pero usted es muy joven. Pero eso muestra cómo está, digamos, nuestro país. Ahora nosotros tenemos profesionales jóvenes entregados a las carreras, mostrando que nos estamos preparando un nivel alto. Nosotros estamos creciendo mucho intelectualmente. Ya nosotros, muchas universidades están haciendo doctorado o maestrías o están saliendo al exterior a adquirir esas maestrías y esos doctorados. Y están regresando a Colombia a enseñar o a trabajar con empresas que requieren ya personas con esos títulos, pues, altos para sus empresas. Entonces, yo creo que yo soy la fiel muestra de lo que está pasando en Colombia. Soy un ejemplo en ese sentido. Y, pues, eso es lo que quiero llevar y, pues, mostrar en los lugares que yo estoy, que me he preparado conscientemente para este cargo, que ya tengo un camino y, pues, que otras personas también lo pueden llegar a hacer, que es lo más importante. Qué bonito eso, qué bonito, de verdad. Para mí es como empezando, de verdad, al contrario, porque nacido en Colombia, llegué aquí bien pequeñito. Cuando ya iba a entrar a estudiar ahí en Colombia, empaque las maletas, mijo, que nos vamos para el estado. Me recuerdo llegando aquí con una chompita de los Boston Red Sox medias rojas y cuando aterrizo en el avión, salgo afuera y con mi lengua chiquito, como un niño chiquito, me estaba cayendo algo blanco, un polvito y era nieve. O sea, era, hasta ahora estoy reconociendo de nuevo otra vuelta a mi país y pude, tuve el privilegio de ir a visitarlo el año pasado y, de verdad, es increíble, es bonito. Algo que yo aprendí que yo no sabía de mi país era de las elecciones allá. Son total diferentes, lo toman bien serio, incluso a veces no puede uno estar ni afuera o no puede estar viajando por muchos lugares, pero, total diferente, total diferente, pero es que es una enriqueza increíble, una enriqueza en el asunto del espíritu de la gente y la comida y la cultura y, bueno, yo creo que hice una conexión ahí con mi raíz y dije, wow, de qué orgullo de verdad ser colombiano. Porque ya uno estando aquí por años ya, ya soy americano, pero mi corazón siempre es de Colombia. Eso es bonito, digamos, eso ha sido mi experiencia en los lugares que he estado, tanto en California como acá, que el colombiano que haya dejado, como en su caso, pequeño Colombia, tiene ese recuerdo. Entonces, tiene como esa semilla de querer seguir un poco, regresar a Colombia, ver qué ha pasado, mirar cuáles han sido los avances de Colombia, la comida. Es que, definitivamente, tenemos un privilegio en el tema de clima de Colombia, que eso representa mucho en nuestra comida. Mira, nosotros no tenemos la nieve como acá, pero tenemos una producción de frutas 365 días al año. Es verdad. Frutas, verduras, tubérculos, de todo. Allá nosotros tenemos, es uno de los países que más clases de papas tenemos. Sí. Acá solo es sweet potato y la otra, y ya. Nosotros en Colombia no. Tenemos más de 10 clases de papas. Entonces, es algo increíble de ver. Es verdad. Bueno, entonces, ¿llegamos ya al final del programa? O quería, pues, darle las gracias de nuevo, venida aquí a nuestro programa, el programa de Common Ground. Y yo no sé si hay unas últimas palabras que le quería hacer, o recordarnos de nuevo de la película. Sí. Por favor, va a ser el primero de octubre, a las 4 y 15, la Universidad de Northeastern. La entrada va a ser completamente gratuita. La película se llama La Buena Vida. Nos estamos invitando para que vayan, se acerquen y aprovechen de ver esta buena película. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Y eso es Common Ground. Ya regresamos. ¡Gracias!